Otra vez ganas, tío. No para de ganar, tío. Estoy a tope, tío. No, si por hadas no será. No hay plan de combate aquí, es simplemente... Una sucesión de bajar. Hemos venido a jugar. Eso es lo que dicen los perdedores en los concursos. Siempre pierde, ¿no? Hemos venido a jugar, pero si estás perdiendo. Has venido a que el juego juegue contigo. No has venido tú a jugar. Has venido tú a distraer a los espectadores. Joder. ¿Chino tiene negro? ¿Un zoxet? Oh, el pollito. Vaya, esto lo podría haber contrarrestado con una Sperl Suter Blind. Vaya, el siguiente turno me bajará algo de tres. Vaya. Bueno, pues ahí ya. Pollo of Paradise. Inquisición occzolica. Pues sí. Sí, bueno, no te va a bajar nada de uno. No creo. Vaya. Bueno, sí que podía haberte lo bajado. Vaya. Sí. Pero me bajaría este. Es el que muere y regresa, ¿no? Dentro del girado. Pero ya hacen dying. Pues ya no vas haciendo... Ah, esta es la del combo. El Jack Mod. Es verdad. Esa me acuerdo que me enfrenté. El turno en cuatro es el peligroso. Bueno, pues me bajará el de coste uno. No pasa nada. Y en el siguiente ya podrá bajar el Jack Mod. Lástima, lástima, porque podrías haber contrastado así con las virtudes del jerarca. No, pero me hubiera bajado el de esto. Me hubiera bajado este ya. O sea, el que he descartado. Pegas, pegas con el Abel Paraíso. Siendo un 1-2. Espera, esto está bajado. Y otro Bloom. No, ha bajado otra vez. Podría haber contrastado todo tiene este turno. Bueno, ya tiene todas las. ¿Cuál es el turno que dices? Dirás el turno 3, ¿no? A ver, podría hacer otro de estos. Pero es que las tres cartas que tiene a la mano es esto. O sea, el Jamón me entra ya. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Así pues... Let's go. There's nothing to do, boy. ¿Para qué bajarla en pie? Si tengo manada de sobras. Qué bonito. Si ahora tuviera un counter y le contrarresto este me va a bajar ahora, creo que ya se rinde. Porque ya le he caído todo. Sí. No. Yo creo que lo que está bajando no va a costar uno. No. Ah, bueno, ya, ya. Contra esto. Contra esto y ya le he caído todo. Sí. Oh, tiene protección contra humans. No sé ya, el Snapcaster. Ahora sí. Ahora sí. Y todo. Y hace el Exalted. Bueno. Pues... ¿Cómo matamos a esta criatura? Eso es un problema, tío. Un fatal pus que vas a robar ahora. ¿Esto qué puede? Me puede ir matando a las hadas, ¿no? Paga una vida, se pica otra criatura, menos uno, menos uno y os roba una carta. ¿Me interesa ir dándole criaturas? Hombre, pues no. Y el fatal pus no lo mata, a no ser que pierda algún permanente. Lo perderás. Si bajas una expectativa, sí. Sí, pero no es mi turno, es el suyo. Esto es un poco rollo, ¿eh? Bajarla así, pero bueno, eso que hay. Sí. Espera, si la leen, pam, pam, pam. El petute. Las dos cartas que tiene deben ser una tierra y lo que sea eso. Nadie, entre poco ya puedes jugar en el Shinovideos. No, puedo jugarlo ya. Te salve el turno. Sí. Bueno, tío. Uno solo salta al otro, otro solo salta. Vamos a ver, tío. Cuando uno no quiere ganar, no quiere ganar. No quiere ganar, tío. Ya está. Me urge robar cartas. Esto lo apeta bien, ¿no? Vale, vamos a ver. Empezamos a matar de sus criaturas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora debería utilizar la brinda para matarte la hada. No sabe cómo pasar. No sabe, vale, perfecto. No sabe nada. Dice, pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Hostia, este te hubiera jodido. No tiene Ritz, pero es mejor que esté muerto. Pero un 05... O sea, el Ferencinovi ya no hubiera atacado. O sea, no hubiera... Bueno, sí, por los... Porque vuelan, claro. Yo le voy a meter el Ferencinovi. Lo has hecho súper bien. Lo has hecho súper bien, ya un mod. Ya. Un mod. Pegamos con todo y metemos el Sinovi. No parece que esta gente le va a jugar, la verdad. No, me lo parece que... Están jugando un poco raro. O simplemente están jugando, le da igual. Pues ahora te retiro nada antes de que... Antes de que hagas... Oh, too late. No, no se haga tiempo, tío. Lo siento. ¿Qué está pasando? A ver qué robas. ¿Te harás bajado este turno o no? No. Pues una tiracita iría bien. Bueno, ¿qué te va a dar? Bueno, un color. A ver. ¡Un Yagumot, tío! ¿Puedo jugar un Yagumot? ¿Y esto qué hace? Y tiene el 35 de salida. ¿Sacrificas el 1-1 y qué? Me buscaría una carta de coste 3. Es una Vendillion que entraría y con un nada me la mata. ¿Me interesa hacer esto? ¿Para qué hacer esto? Para meter un 3-1 que me lo matará con el de esto. Pero le miro la mano, al menos. O meto este, tío. ¿No puedo meter los dos? Pues entonces meter los dos. Meto el Yagumot y sacrifico este. La pregunta es, ¿esto me va bien a mí? Si pagas una vida... Y si le pones un... No, claro. No tengo criaturas suficientes. Hombre, es un 2-4, ¿eh? Protección contra humanos. Y eres humano, ¿no? Mira, mira lo que voy a hacer. Este se protege con ese, ¿eh? Cuidado. Ese se protege con ese. Mira lo que voy a hacer. Voy a meter el otro... Y si no había veras. Ahora gírate. Es decir, cogeres, gírate. ¿Qué ha pasado? No ha pasado. No entiendo lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Si tengo el día... Lo de robar. Ahora la carta ya está bien. Lo vas a decir, claro. Tengo que sacrificar criaturas. No, no. No es mi plan. Vaya, hombre. Vaya. Guard of Roots. A ver. Uno, dos. Bueno, pude ir sacrificando para reducírmelo. Ok. Mucho tiene que sacrificar, ¿eh? Sí, tiene que sacrificar mucho. Hombre, con que te sacrifico uno ya... El muro ya no deja traspasar. Le tienes el dictado. Que lo puedes devolver a la mano. Hombre, en respuesta luego sacrificaría todo. ¿Ha hecho algo? Sí, se ha quitado una vida. ¿Con esto? Sí, claro. Ha sacrificado un de esto y mata el hada. ¿Por qué? Porque es un uno, uno, tío. Y con el menos uno, menos uno, la mata. No, no, sí. Me parece bien. Es la carta más peligrosa de todas. Ahora ya tiene que matar cuatro o matar a un polenchi nobi. Así que ya está bien. Pero, hombre, yo hubiera hecho... Tú hubieras hecho muchas cosas, tío. Yo hubiera hecho a un... ¿Y yo sabes lo que haré en mi turno? Le giraré todas las criaturas. Y atacarás. Y atacaré con los dos polenchi nobi. Ya está. Pobre hombre. Me sabe mal este señor. Ni el de antes. ¿Con? ¿Con qué? ¿Con una adriada? ¿Qué va a meter? ¿Algo de coste dos? A este es el que tiene un dying. Muy bien. Mira, regresando. Claro, esto con este hace el combo. Porque con este tira para ahí, vuelve a entrar y con esto le... A ver, ¿cuál es el combo? Esto cuando regresa, mueve con un contador más uno más uno. Y este le saca al contador. Roba carta. Y es cuando hace el combo, entiendo. Pero para hacer eso tiene que estar... Yo, te lo digo en serio, creo que voy a pegar con... Le voy a girar todo y le voy a devolver ya un moz a la mano. El problema es que después va a entrar igualmente. ¿Y si le devuelves el otro, el 2-1? En respuesta puedo hacer el combo ya, pero... ¿Pero de qué te sirve el combo? Creo que de nada, no tengo ni idea. Vamos a... Le giro todo y... Y le voy a regresar... Y a un moz a la mano. A lo mejor el otro tiene que tener prisa, ¿eh? El 2-1, para que se haga bien el combo. Por eso te lo digo. Hay cáncer. Si tiene que tener prisa a pegar para que haga bien el combo, a lo mejor ese... Sus target permanent. A ver, si al jackmoth le va a salir igual, ¿no? Jugarlo luego. Sí, lo podrá hacer igual, de hecho. Entonces es mejor que le hagas el otro, ¿no? Yo no lo sé. No lo sé. Le giro todo y robo carta. Como quieras. Te veo que te haga mucha falta. O sea, no sé muy bien lo que estoy haciendo. Da igual. Con el tono de dolor que le mataba el jackmoth, de hecho. Pero en respuesta, ¿qué? En respuesta, mata todo lo suyo. Mata a este. Sí. Lo regresará. Con un cuento de aromasuro. Que podía haberlo hecho para bloquear, y no lo ha hecho. Y ahora creo que puede hacer esto infinitas veces para matarme a los de estos. Pero infinitas veces no, porque tendrá que estar sacrificando criaturas cada vez que lo haga. Sí, pero puede sacrificar el mismo, ¿no? ¿Criatura? ¿El gallo? Sí. Si lo sacrifica infinita vez, ese siempre lo regresará, ¿no? Sí, entiendo que sí. Entonces, te lo matará a todos. Sí. Lo sacrifica... No, pero si tiene el contador más uno más uno, no vuelve. Vale. Tiene que sacarle el contador más uno más uno para que vuelva. O sea... Y para sacar el contador se tiene que poner a él. Ahora bloquea. Ahora muere. Este morirá, pero... Y no debería regresar. Ese no debería regresar ahora ya. No dice nada. No, porque ese mejor no se aclara con su mazo y va a decirle que yo tampoco. Vale. Sigue bajándolo. Ah, quiere evitar que lo llegue a matar. No, pero tienes que no sacrificar. La ha metido... La pago una vida y la ha metido un contador menos uno menos uno. Al mío, al mío. Al tuyo. Aún de momento, este se muere y se va. Aún. Sacrificará al jerarca. Tendría que matarlo directamente para que se nos muera. Tendría que sacrificar esas dos. No sabe qué narices está haciendo. Sí. Está pagando vidas. Ahora tiene que sacrificar a otra criatura. Vale. Ahora tiene que hacerlo otra vez más. No hacía falta que bloquease, porque entonces me la mata. Sí, sí, sí. En este caso sí. Claro. Me la mata. No hacía falta bloquearla. Perfecto. Eso no ha hecho nada. Entran los cinco. Entran los cinco. Que te robo. Pa' adentro. Y pa' adentro. No, este no. Prefiero jugar la de Arctrix. A ver, te vas, chaval. Ya, con esta vez del paraíso ya lo tengo todo. Y ahora, en principio, es que le... Bueno, quizás lo que le voy a asegurar es a tierra. Pero esa me entraba girada en el siguiente turno. A ver, ¿cuál es el combo que voy a hacer? Abarcal. El tío ha robado muchas cartas haciendo esto. Ese es el problema. ¿Tres? Se está picando demasiado. El llamó de este lo puedo matar con el Drone Interlock. Si llega tu turno, sí. A ver, tío. Tiene que llegar. Él no puede hacerlo más de tres veces porque no se mata. Vale, otra porquería de estas. La mata, regresa con dos contadores. Muy bien. ¿Se roba una tierra? Ah, pues, Nudcaster. Le giro otra vez todas las criaturas y lo mato. ¿Por qué gira esto? Ah, está haciendo con Vogue. Vale, se busca una criatura y la mete en mesa. Bueno, pues, se queda tirado de dos. Este en Gravan. Le cierra la puerta, tío. Ah, ahora es que es cuando puedo hacer combo. El Blood Artist es el que quería. Vale, cada vez, ahora cada vez que una criatura muere, ero una vida y yo pierdo una vida. Pero bueno, tiene que hacerlo muchas veces esto. Y está a dos. Está a dos, pero no sé si con este combo ya lo hago gana. Esto me lo saco de encima, esto me lo saco de encima, y esto me lo saco de encima. Sí, lo que va a estar haciendo es metiendo los contadores negativos en los de Undying para que mueran, para que vuelvan a entrar, para que vuelvan a meter un positivo y cada vez que hace eso el Blood Artist me ha dado. Me hace un punto de daño y yo le gano una vida. Y roba una carta. Y roba una carta cada vez que hace eso, sí. La verdad es que le está costando ver. Es correcto. Es que este tío no debe saber cómo va a este mazo. Can you just concede? Sí, sí, por favor, podéis conceder ya, que es que me da paro hacer esto, tío. Por fa, tío. Lo he dejado ya. Vale, pues Blood Artist, no, de Andesino porque quizás regresan todas, Lane and Love the Waves fijo. Esto podría estar bien también, por si acaso lo metemos. Foreign Sinod, no os da igual realmente. La otra. The Undying the Lock fuera. Y... ¿Qué intu das nos interesa? Dos cartas. Vamos a agarrar las misoins. Dan pánico. Dan pánico las de estas. Las cartas que dan miedo, tío. Dan mucho miedo. Hay un poco de miedo que nos vamos a azar ahora, tío. En el momento en el que tenga los Undying y el Blood Artist, ya está. Ya está. Se está esperando a ese combo. ¿Porque qué hace? Mata al Undying. Regresa. Cuando regresa le pone un contador más uno menos uno. Qué vida. Una bebida. Que pongas el vaso. Tienes que poner la vida para ganar, si quieres. Lojo. Lojo, pero... Pero no tengo la Ley Line. La Ley Line es victoria directa, eh. Te puedes arriesgar a una más. A ver, antes se ha hecho un Dolly Mulligan. Ah, voy a quedarme. ¿O qué? Es que tengo muchas tierras y... Tengo este, tengo esto que lo puedo jugar... Empiezo segundo, eh. ¿Empiezo primero? ¿Si he perdido? ¿Has perdido esta? Ah, pero si empiezo primero. ¿Ves? Por tentar el destino. Bueno, te has arriesgado. Mira, tienes el aseco aún. Sí, muy bien, gracias. Voy a quedarme con esto. No tengo doble azul. Perfecto. Tenías unos turnos muy lentos también, eh. El primero era... Mejor que esto. Hombre. Tío, quién lo sabe. Tienes un Zoxel, tío. Y con esto ya tienes todo, tío. Gerarca... El... Un Zoxel. Ya sabes. Si le quitas el Gerarca, te va a tirar Zoxel. Si le quitas el Zoxel, te va a meter Gerarca. ¿Y qué es el Bossellu eso o Endur? No, el Bossellu ese que puede estudiar. No hay encantamientos o tierras. Vale, vale. Artefag Insane, Tendon, básicamente. Con esto nos sacamos el problema ya, porque no regresa. Pero esto lo acelera. Y el Zoxel te sacará a ti el Zoxel seguramente. Sí, pero bajará el Ignore y se meterá a dos. El problema está aquí en esto. Vamos a sacarnos este de encima ya. Luego los Roots tampoco me demoran, pero bueno. Está bien. Con un poco de suerte te baja la Gerarca. No. No. Y menos sabiendo que me he quedado una mano con cuatro cartas. Vale. Vale, pues ya está. Vale, ya está. Este tío no lo ha dicho nada más. Ya está, esa queda otra. ¡Guau, guau! Pues te salgo, Gerarca. Vuelvo los Roots. Le da igual, le da igual que le quites el jerarca o el muro ese, o sea, me importaba más el counter. El muro también le va bien para meterle contadores en el menos uno menos uno, luego va a hacer una semana. Cuidado, sí, 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 está pensado también para... Pero retraso más, ahora tiene que sacar otra tierra, sacar esa... Ah, no, no, claro, claro. Ya es como que ya me va adelantado dos turnos. Ostras, estás muy vacío, tío. Muy vacío. Vale, y los dos bosques, vale. Que los dos bosques... Muy bien. Ahora es cuando he tirado el Toxic y se me saca el Ley Line. Si colamos el Ley Line ahora todavía estamos a tiempo. Lo que pasa es que tiene dos cartas que destruyen la Ley Line. En la mano. En estos momentos tiene dos cartas que destruyen la Ley Line. Ya lo veía. Ah, una, perdona. Una. Necesita dos manás para hacer esto. Uno. Otra. Otra más. Vale. Uno, dos y tres. Sentido. Otra. Tres. Que empiece a buscar lo que le interesa ya, con esto se buscará al... Vale, ya está. Vale, la porquería está. Pero el Leyland of the Void si entrase, que no tendría que esperar un poco más... Sí, pero realmente ahora mismo lo que tiene en el... Que encima tiene prisa esta mierda. Hostia puta, tío. El problema es que solo no tienes mano, tío. Pasa el día. Sí, puedes jugarla, pero ya está. No, porque quiero que baje el bosque primero. Y el bosque es lo único que le queda en mano. Claro, que no te la puede petar, ¿no? Claro. ¿Tú crees que lo buscará ahora teniendo tanto maná? Tiene 5 ahora, eh. A ver, que sí, que sí, que es mejor esperarse, porque si... Ahora mismo la línea mística le vas a quitar una mierda de cementerio. Puede que se la guarde para la flotación. No sé si ha visto la flotación antes, creo que no. No la he llegado a jugar, la flotación. A no ser que te la haya visto en la mano, pero no la he llegado a jugar. Ha robado otra tierra, tío. Ha robado otra tierra. Bueno, pero ya sabes lo que tiene. Sí, no, claro, pero no quiero bajarla. Te vea con un 2-1. ¿Puedes matarla con la muta bóveda? ¿Para qué? ¿Para que regreses yendo un 3-2? Mira, tío, ahora también tú esto es una... Un pantano. Un pantano, tío. Te la agradece, tío. Mira, ya tiene tus pantanos mal. Ya, la verdad es que estoy súper contento. Bueno, pues no estaría mal, eh. Destruye. Ah, vale, lo está jugando así. Ok. Vale, pues esto te voy a joder. ¿Para qué has hecho eso? Para no perder la muta bóveda. Ah, vale. Te la sé a volver. Me cuesta un 4-1 hacer esto, pero... Adiós. Adiós. Y luego, junto a la línea mística, ya está. El tío me ha dicho, pero... Pero, pero, pero... Esto es magic. Pero, pero, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Estás haciendo magia? ¿Qué has hecho? ¿Estás haciendo magia? ¿Qué has hecho, tío? ¿Cuándo estás haciendo magia? Mi muta bóveda es un wizard, tío. Es un wizard of the moon. Es todo, tío. Es todo lo que quieras ser. Es un perro. Es un perro. La muta bóveda es un perro también. Es un perro. Es una ardilla también. Es una ardilla también. Es una rata. Vaya que voy. Espera. Ah, da igual si todo es negro. Uy, si cambia el orden, por dios. Pero da igual. Es que, ¿qué estoy haciendo? Jajaja. ¿Qué estoy haciendo? O sea, todo es negro. Da igual. Negro y... No, negro y negro y negro y negro. Y negro y negro. Me da igual. ¿Cuántos de estos encantamientos más tienes? Venga. Pues, ahora que te baje otro. Todos estos, cuando mueran, no regresan. A partir de ahora no. Venga con 2-1. 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 Igual, tío. Cero cartas, tío. Cero, una. Oh. Oh, 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 oh. Si puedo pagarlo. Contro y robo cartas o algo así. Vamos a ver qué pasa. Claro. Qué? Me está matando. Me está quedando sin nada ya. Andaban ataco con 2-1 y con 1-1 No, con el 1-1 va a atacar ¿Vas a ver con el 1-1? Claro, no toca con el 1-1 Porque te sientes con la mutua OBI Y ya no puedes jugar el dictado críptico Pero no sabes que tengo un dictado críptico Me da igual O sea, si puedo jugarlo, porque es para bloqueo Lo que pasa es que me pierdo O sea, me quedo con 3 manás Lo suelo bloquear ahí, no te importa Lo debes después tú y bloquear al otro Sí, sí, es lo que estaba pensando Lo que pasa es que me sirve con 3-1 Porque aún tiene muchas cartas de 1-1 Pero si solo tiene una carta en la mano, tío No Vale, pues Sí, tu top set, sí, claro, está clarísimo, tío Es que tu partida es muy aburrida No haces nada ¿Está jugando en el principio de mi? Sí Endurance Elemental incarnation Se lo va a poner él Normal Aquí se ha elegido con objetivo Ah, bueno, no, aún no está, ¿no? Esto es en el principio de mi texto Bueno, al principio de tu combate Ada 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 Le hago el contrario de la carta, tío Azul Con este negro Y negro Y azul Y clic Y clic ¿Me quedo girado? Sí Pero no queda ese 3-4 mes, la verdad Muy bien Muy bien Te toca A ver, ahora que gran carta me bajas Voy a bajar al Jaumut ese Au Barrun No se da de mucho, tampoco Ya, ya Que estoy a 5, pues se mucho Mira, la que podría contrastar con el Ada Que cada vez que una criatura entra como el Ada Ganda una vida Está súper bien Me he puesto la ira, tío Porque me veía bien la ira Sí No será por los 0-4 Es que te están matando No Te están matando un asqueroso 2-1 Un asqueroso 2-1 De mierda El 2-2-1, tío Solo te está matando un 2-1 Que lo sepas Lo sé, lo sé A 3 Ya estás a tiro de Lala De Lightning Verde De Lightning Verde Bueno, ¿Qué hacemos? Lo mandamos con las partidas Es que las partidas puede ir por arriba Pero da igual porque ya no tengo los shinobis ¿No? Va Que sea lo que Dios quiera Bueno, ahora se lo pensara un poquito De la carta de la vez Más que nada porque los muros por abajo no podré pasar Porque ahora Vale, ok Roba carta o menos, ¿no? No puedes tirar aún el Contra Spell, ¿no? Snapcaster, tu Contra Spell, sí. Sí. O sea, doble azul y azul y uno, sí. Naturin te ha... Sí, ahora está jugando algo. El Arca. Pues nada, esto se hace con... con un azul y con esto. Sí, por el exaltado mejor que no. Lo único malo es que ya está, te has quedado sin counter. Bueno, tengo el Snapcaster después. Sí, bueno, Snapcaster ahora es un bloque. Por si pasará algo. Y esto... Venga tío, sin miedo, ataca. Claro, esta no quiero perderla, porque esta en realidad es la que me permite atacar por arriba. Pero claro, dado el panorama... ¿Atacará con las dos? ¿No atacará con las dos? Esa es la cosa. Se ataca con las dos porque creo que la he motivado del uno a uno. Sí, sí, y tiene las prestuteras más malas. No, y este lo mato también. No ataca. No ataca. Es que tiene cielo que a veces que... Está tan mal como tú. Pues voy a empezar a pegar por arriba, tío. Está tan mal como tú. Yo sé que tengo fatal push y cosas de esas, pero... Venga, te toca, colega. Y te lo cuente luego que no te los has sacado. Te toca, colega. No, sí que me los he sacado porque tengo el leyline. Ah. Ah, bueno, claro. Qué bueno que se queda fijo ahí, eh. Eso ya sería... Tampoco te la serviría mucho, eh. La línea mística... No sé si... No le está afectando mucho. No sé si atacarte. Hombre, sí, porque todos los undying... ¿En serio? Sí, pero que no te está haciendo nada con los undying. No estás jugando con los undying. ¿Por qué haces esto, tío? Porque tiene algo en la mano. Pues si tiene algo en la mano... Quizás debería jugar el Snapcaster, entonces. Necesitaremos doble azul. Azul. Así que azul incoloro. A contraspel. Resuelvo. Resuelves. Y si tienes algo, te lo contrarresto. No debería. No debería. Y esto aquí. Y más sabiendo que ya has seleccionado un Golter Spell. Por eso digo. No. Solo con Z, please. Red, please. Ya está. Ya está. Ya con esto te bajan las bragas y ya está. Tengo cero cartas. Tengo cero cartas en mano y él tiene una. No sé cuántas bragas quieres que me baje, pero... Hombre, por fin. A fatal push. Bueno. Vale. Pues vamos pegando por arriba, ¿no? Hasta que esto se acabe. Con Z, please. Can you can sit, please. Can you just can sit, please? Can you just can sit, please? Can you just can sit, please? No, please, no. Él no me ha pedido a please. Vale. pero tú eres más educado please please también él está robando una porquería y a ti te ha dado demasiado tiempo ahora ya pero por eso te ha dado mucho tiempo mucho mucho tiempo vale, vamos para arriba ¿tienes tres hadas? ya sí esto es una de amigo ah, girada, girada, vale girada, pero sí ¿qué está pasando? ya es con el concept, please el concept, please el concept, please el concept, please buen intento buen intento de Prince William no negaré que ha sido un buen intento no lo voy a negar no lo voy a negar tengo el set, please mira otra please ya lo tienes que devuértelo a mano ya no hace falta hacer toda la parafernalia ya está ya no hace falta tiene una carta en mano que tendrá baja baja la partida más larga de la historia le quedan seis minutos, no es por nada pero gano por tiempo en la siguiente o se acelera muy rápido esta es la segunda, claro si ganas es la segunda claro pues porque él me ha dicho can you con si pey y le he dicho yes, 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 I can porque si le he dicho que no hubiera seguido ahora tendría menos tiempo él estaría muerto ya casi vaya manera más tonta de ganarme este tío si sirviera más tiempo me da igual me da exactamente igual otro o otro yo te pego para arriba no se te das a cuenta ese detallito a lo mejor tiene los cuatro meses se gana la partida de cuidado si plantas los cuatro si hay una carta que dice si tienes cuatro Wolos Roots en mesa ganas la partida que es la partida puede ser de cuidado es la reina del Wolos Roots si, de Wolos Roots exacto yo seguiré pegando así vamos a pegar para arriba vamos a ver robamos ya vamos a esperar por si tengo que activar muchas bóvedas y puñetas lo estás haciendo súper bien de deritlu estás haciendo muy bien tío de atilu caigan con sa de plis caigan con sa de plis estás haciendo súper bien tío vaya mierda de turnos tío vaya mierda de turnos Dios tío vaya mierda de turnos he adelantado tres turnos tío y eso es lo que me venía se adelantó tres mierda de turnos exacto yo tengo tiempo no pasa nada es que además le podría decir puedes conceder porque no te va a dar tiempo de hacer la segunda pero él está perdiendo tiempo en esta si él cree aún cree que puede hacer algo hombre es que estás a tres es que estoy a tres tiene que tener tiene que tener algo en mente para poderlo lo que pasa es que una tierra girada es lo que tiene en mente sí pero es que da igual ahora baja algo fatal push si puedes que no es per shooter no 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 not today es que además me fastidia porque podía haber pillado por ejemplo la tierra que es inbloqueable de los dos y con eso voy pegando de sobras estás en rojo estás en rojo amigo por no querer conceder y darte tiempo para así Para la última partida Pero a mí me ha ido bien No pasa nada Baja tierra Voy a bajar un pantano ¿Te parece bien este pantano, tío? Ya está, tío ¿Me quedo a dos? No, no voy a arriesgarme Porque seguro que pierdo por eso, tío Se lo meten en un choque verde O sea, el tío va de Persimidicto, pero luego no No, no sabe aceptar la derrota ¿No contra el resto? Me da igual Me da igual Si es un 1-1 Que se lo caras con la moto oveda Por eso digo que me da igual Entra, no hay problema Es que claro, podría jugar el Express Tutorial Y son 3 y 3 Pero ¿para qué? ¿Para qué si estoy ganando por el tiempo? Tiene que correr mucho la siguiente La siguiente está muerto Yo estoy ya ganando esta Y la siguiente Estoy ya ganando las dos al mismo tiempo Qué miserable, tío Ganar por tiempo, tío Porque el tío no se quiere rendir Una cosa es que diga algo Pero es que no se quiere rendir Sabiendo que está muertísimo No, no sabe Coño, a ver Sabiendo lo que juegas Él tiene esperanza Yo no O sea, tiene que tener algo Pero muy en mente ¿Sabes lo que tiene? ¿Qué? Esperanza Esperanza Y eso no se puede contrarrestar Eso no se puede contrarrestar Por más que lo haga ¿Sabes por qué no se puede contrarrestar? Porque no existe No existe No necesitas contrarrestar algo que no existe Algo que no puede existir Pisa cero, pisa cero Pisa cero, pisa cero Pum Esto sí que a lo mejor ¿Qué está sacrificando? Voy a contrarrestarlo Puedo usar mi pantano No te arriesgas Porque sería Podría meter el bicho Ese chungo Y además ese bicho No puedo contrarrestarlo Sin trase Cañadas con seed, please No da igual Creo que eran cinco turnos de tierras Tío Sí Eran cinco turnos de tierras Bueno, no Porque ha robado la viterulosa Entre medias No, no, no Se me han puesto las tres tierras ahí Al lado de la Thank you Thank you Playlobe O sea, se ha rendido Claro Ya no ha ganado la siguiente partida Tonto Tonto laga No, tonto laga Es que lleva cuatro horas Perdiendo el tiempo Pues entonces ha sido una Bueno, una victoria normalita Sí Está bien Tonto Tonto Gracias por ver el video.